El video de hoy es algo que muchos confunden con una palabra maldita Y no lo es, Croatoan en realidad es el nombre de una tribu, no una palabra maldita Como normalmente podes encontrar en las búsquedas de Google o alguna que otra aplicación Es eso lo que vamos a hablar hoy, la tribu Croatoan ¿Y qué hay? Hay un misterio detrás de esta tribu que lo van a ver en el relato a continuación Así que nada gente, si esta es la primera vez que estás en mi canal te pido una manito arriba Te suscribas y compartas el video, así me ayudas a crecer mucho más Estoy próximo a llegar a los 10.000 suscriptores Y el objetivo sería ideal que se pueda cumplir antes de fin de año Así que te pido una ayudita para que compartas el video con tus amigos Y sin más que agregar ¡Adiós! ¡Adiós! Corría el año de 1585 Y la corona británica mandó a un oficial de la armada llamado Arthur Barlock A buscar un lugar que conolizar en suelo norteamericano Llegando a la isla Roaknok, que actualmente se conoce como Carolina del Norte El difícil acceso y las condiciones climáticas de ese momento dificultaron el arribo del personal al lugar Se llevaron una sorpresa al ver que el sitio estaba habitado por una tribu llamada Croatoan Los cuales le presentaron problemas, ya que eran un poco hostiles Pero no lo suficiente para realmente preocuparse Entonces decidieron quedarse y tras pasar un año Llega otra persona al lugar Otro inglés Un sujeto de nombre Francis Series Quien ayudó al oficial que allí se encontraba a llevar a sus tropas a Inglaterra No sin antes dejar un poco más de una docena de soldados al próximo relevamiento Con la misión de custodiar el lugar y evitar la ocupación de otras fuerzas Que no sea la tribu ya establecida en cercanías de ellos Poco después Inglaterra mandó a otro comandante de nombre Richard Greenwald Este llevó provisiones, regalos, ya que fue informado de que los originarios Y sin intenciones de molestarlos Llegar al lugar y solo quería convivir con la tribu en paz Al llegar no encontró a la tribu, ni a sus soldados Buscó por toda la isla y no encontró a nadie Repito, a nadie Ningún ser humano Entonces sin planteárselo Dado que simplemente creyó que aquellos soldados desertaron nada más El oficial decidió regresar a Inglaterra Con los regalos y provisiones y demás elementos Para informar de lo sucedido Regresó al año siguiente Esta vez con 120 personas Entre civiles y tropas Con las intenciones de habitar el lugar definitivamente Construyeron un fuerte Hicieron plantaciones Crearon casas Y todo lo necesario para hacer de ese un lugar permanente para vivir No pasó mucho hasta que los croatoans reaparecieron Pero esta vez actuaban muy dóciles Serviciales Colaborativos Hacia los ingleses Todo iba sospechosamente bien Y digo sospechosamente Porque lo estoy leyendo yo Pero los ingleses no sospechaban nada de nada ¿Por qué tan amables de repente? Jamás se hicieron esa pregunta Todo estaba transcurriendo muy bien durante ese año Los croatoans se mantenían al margen de lo que hacían los ingleses Como era costumbre Al finalizar ese año Apareció un colono muerto en la playa en circunstancias dudosas El mismo estaba atravesado por una flecha el cual desconocían su origen Esto llamó fuertemente la atención de aquel entonces líder del asentamiento Llamado John White Este hecho llevó a John a tomar una decisión Porque él también al pasar mucho tiempo en el lugar Formó su familia constituida de una mujer y una niña pequeña Temía por su seguridad Entonces John regresa de forma inmediata y casi solitaria a Inglaterra Para pedir una solución a este problema Ya que consideraba que el pueblo originario se volvió muy hostil Su solución claramente era exterminarlos Tomar posesión del lugar al completo con muchas más personas Sorpresa se llevó cuando pisó suelo inglés Y los mismos estaban en guerra con España en aquel entonces Por este motivo a John no le iban a facilitar nada de los recursos que él pidió Ni para la gente que lo quería llevar Pasaron tres años y John pudo conseguir por sus propios medios Recursos para volver a la isla y de paso ver a su familia en ese lugar John estaba llegando a la isla Todo era muy calmo y silencioso Más de lo habitual No le dio importancia Descendieron del navío Y cuando va a ver por aquellas personas que deberían haber estado ahí para recibirlo Su asombro no tuvo techo Nadie estaba en el lugar otra vez Todas las personas desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro Esto incluía civiles, soldados, oficiales que dejó a cargo y a su familia Nadie estaba en el lugar Ni siquiera los pueblos originarios Nadie Desesperado buscó por toda la isla No encontró nada Ni signos de batalla Muerte Desplazamientos Enfermedad Ninguna pista de que algo había pasado Nada Como último recurso se puso a buscar la Cruz Maltesa Vos dirás ¿Qué es eso? Yo te diré que es una especie de código Entre comillas Entre ingleses Que si fueron atacados O algo extraño sucedía con ellos Eso debería estar enterrado En determinados puntos a elección estratégicos Para así alertar De que algo malo les pasó Eso tampoco jamás sucedió Jamás encontró tal Cruz Hasta que en un momento encuentran un escrito en un árbol con solo la palabra Croatoan Esto llevó a John a deducir Bueno, vamos a buscarlos A ver si lo tienen preso Si saben algo O peor aún Si los mataron Acá vale aclarar que hay que descartar la opción de canibalismo Dado que no hay ningún registro, dato, información, documento De que de lugar que existió una tribu así en ese terreno De hecho, los Croatoan no lo eran Aclarado esto, continúa John decide ir a un lugar a donde sabía que moraban los Croatoan En su camino a ver a la tribu Se encontraron con otro álbum con solo la palabra Cro No significaba nada O quizás quisieron escribir la palabra Croatoan Pero con K Y no tuvieron tiempo No les dieron mucha importancia tampoco Continuaban su camino Al acercarse al lugar a donde moraba esta tribu Una misteriosa e instantánea tormenta se abalanzó contra John y sus soldados Esta tormenta se volvía cada vez más violenta Y cada vez más sobrenatural A tal punto que obligó a John y a los suyos Al volver al navío y regresar a Inglaterra Tras esto, no regresaron en varios años Y con los mismos resultados Jamás encontraron rastros de aquellos colonos del lugar Acá es donde te pregunto ¿Qué crees que pasó? Y bien gente, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video Recordá que compartir el video me ayuda muchísimo Y próximo a los 10.000 suscriptores estamos en este canal Antes de irme quiero hacer una aclaración Resulta que Alan Poe Si lo ubican bien Este señor que fue un escritor También tuvo un problema con esta palabra Se lo encontró deambulando Minutos antes de su muerte Se lo encontró deambulando en unas calles Con harapos, puestos, ropa que no era de él Y pronunciando esta palabra Croatoan, Croatoan Nada que ver en el sentido de No estaba ni cerca del lugar de esta tribu Y también la aviadora La primera aviadora del mundo Amelia Hearthed Si lo pronuncie bien Ella desapareció en su travesía De querer dar la vuelta al mundo Y ser la primera mujer en cruzar el Atlántico En modo piloto Entonces a esta mujer la encontraron muerta Resulta que Murió en una isla remota Y que bueno No la pudieron rescatar a tiempo Y encontraron su diario Y en su diario Encontraron la palabra Impresa en la tapa Croatoan También No estaba ni cerca del lugar Hay mucho misterio con respecto a esta palabra Y te invito a que bueno Busques por tu cuenta Más información con respecto a esto Y nada más gente Muchas gracias nuevamente por llegar hasta acá Mi nombre es Gustavo Alegre Estás en el canal del Justy Un canal muy random En donde tratamos metal Un poco de metal Un poco de terror Y un poco de random Es random esto Es bastante mezclado la cosa Te pido que te pedes una vueltita Y seguramente algún que otro video Vas a encontrar de tu agrado Así que nada gente Compartilo Y que me ayudas muchísimo Gustavo Alegre Canal del Justy Nos vemos en la siguiente Bye